Cuando recibí la llamada que me había ganado el premio por parte del Banco de Occidente, inicialmente no creí. La felicidad fue súper grande, inmediatamente llamar a mi acompañante y ya después de haber llegado hoy a Cartagena, la expectativa del viaje es disfrutar, conocer Cartagena de una manera diferente. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estos momentos, gracias de parte del Banco de Occidente, les agradezco muchísimo haber estado con ustedes. Sigamos divirtiendo porque todavía nos falta mucho. El hotel, los restaurantes, los sitios visitados, los platos e indudablemente la final de la Copa de Fútbol fue una oportunidad excelente para realizar esta actividad que se convierte en inolvidable para nosotros. Excelente, muy bueno. Le agradezco Banco de Occidente. Gracias al Banco de Occidente por darnos esta oportunidad. De verdad, muchísimas gracias y bueno, que se vuelva a repetir. Ha sido maravilloso, excelente, nos encontramos. ¡Cuape! Yo me he sentido como una reina, me siento... no, es que ya no tengo palabras para decirle de verdad lo que la experiencia maravillosa es estar aquí. Gracias Banco de Occidente, de verdad, muchas gracias. De verdad que el Banco de Occidente se bajó con este regalo. Hemos pasado un fin de semana maravilloso aquí en Cartagena de India, gracias al Banco de Occidente tuvimos la oportunidad de compartir con nuestra familia, nuestras parejas, una experiencia maravillosa. Estuvimos en el Hotel Estelar y la atención del banco, los detalles, los regalos, la comida, la atención maravillosa, paseos a la playa, en fin, todo gracias al Banco de Occidente. Espero que tú también hagas parte del Banco de Occidente y que disfrutes de todos estos beneficios. ¡Gracias!